Un 12 de febrero de 1818 se firmó en Talca el Acta de la Independencia, la cual finalizó con siglos de dominio español. Y en la capital maulina ya es una tradición la celebración de este evento tan importante a nivel país. Es por esto que en la jornada de este lunes se realizó en la Plaza de Armas de Talca un desfile en conmemoración a este suceso. Esta ceremonia tuvo partícipes diferentes autoridades tanto de nivel comunal como regional, las que destacaron diferentes aspectos de esta celebración. La independencia es un tema de nivel nacional, la patria es el país entero y eso obviamente es muy relevante como ciudadano. Pero como autoridad también la connotación de que la programación del acta y la firma se haya realizado en nuestra ciudad tiene un valor histórico importante y valioso. Y es lo que nosotros de alguna manera queremos colocar en valor con todas estas festividades que realizamos durante los cuatro días que anteceden este acto protocolar como es el terreno y también el desfile que vamos a realizar ahora. Asimismo, por parte de la gobernación regional destacan que Talca merece tener un reconocimiento debido a los hechos ocurridos para la liberación del país. Para nosotros es muy importante reconocer un nuevo aniversario más de la independencia aquí en nuestra capital regional que es la comuna de Talca con todo lo que conlleva con esta misa, con el desfile y por cierto los días anteriores que se vivieron la fiesta de la independencia en la ribera del río Claro. Yo quiero destacar que Talca tiene que tener el reconocimiento que se merece, no solamente lo dice la historia. Por otra parte, la delegación regional asume que Talca tiene un lugar importante con el patrimonio nacional. Bueno, esta es una conmemoración no solo para la región del Maule. Acá a pocos metros de esta catedral se firmó un 12 de febrero de 1818 el acta de la independencia. Nuestro registro de la emancipación está consagrado acá en la comuna de Talca y por cierto en nuestra región. Es muy importante señalar eso, relevar la importancia de este hito del acta de la independencia, de cada uno de los hitos que llevaron también durante muchos años a la lucha por esa independencia, que finalmente se consagra en este documento, que es un documento histórico y que por cierto debe relevar la función de esta ciudad como parte del patrimonio de nuestro país. También las Fuerzas Armadas quisieron tomarlo más allá de los motivos, ya que también se celebran las batallas protagonizadas para la liberación de Chile. Para el ejército en particular, que un año antes de la proclamación de la independencia fue la guerra de Chacabuco, es muy importante, ya que permitió a nuestro país tener la independencia que tenemos el día de hoy. Así mismo con distintas batallas como la de Ircay, Cancha Rayá, que en Talca, que también con notación se les puede dar a esas mismas batallas. Bueno, todas las batallas son importantes, muchas veces hablamos solamente de la guerra del Pacífico, pero tal como lo dices tú, cada una de ellas nos permite haber llegado al día de hoy a lograr nuestra independencia como país. Para concluir la ceremonia, el jefe comunal recalcó que se encuentran en conversaciones para hacer cada 12 de febrero que sea feriado para la ciudad de Talca. Eso había avanzado bastante hace un par de años atrás, la verdad es que ahora ha quedado un poco paralizado. Vamos a reunirnos con los parlamentarios, principalmente de la región del Maule, para seguir apoyando esta iniciativa y colocándola. Ojalá se discuta en el Parlamento porque creemos que eso de alguna manera reafirma lo que ya han reconocido muchos historiadores locales y también de nivel nacional. Decisión que pasará a la discusión parlamentaria en los próximos meses para poder hacer de esta festividad única para todos los talquinos y talquinas.